Regresamos por radar ciento siete punto cinco FM y canal setenta y uno de WIS. Oiga, ya son las siete de la media con cuarenta y siete minutos, siete cuarenta y siete gracias en la línea telefónica y además la diputada Vigaila Redondo Ramos, ella es integrante de la función parlamentaria del PRI en la cincuenta y nueve legislatura del estado en calidad de diputada. Queremos platicar justamente con eh Vigaila Redondo Ramos, ¿Cómo estás, Vigaila? Buenos días. Bueno, 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 creo que se cortó la llamada, a ver si está lista. No, aquí estoy. ¿Qué pasa contigo, Vigaila Redondo? Buenos días. Yo te escucho perfecto. Yo también, yo también, ya, ya te escucho perfectamente. ¿Algo ronco? Algo tengo, ya sabes que después del tema aquel de diciembre, como que cualquier cosita, inmediatamente me afecta la garganta, fíjate, hemos quedado un poquito resentidos, mi querida Vigaila, pero ya. Ah, ya, ya, ya estamos para salir un poquito mejor, ojalá que así sea. Oye, preguntarte, ¿Qué, qué, qué balance podemos hacer del proceso de los temas legislativos? Que obviamente se tienen que atender, se tiene que discutir, muchos de ellos se han atendido, se han discutido, pero otros literalmente se han quedado en la congeladora, Vigaila Redondo. Así es, yo quiero compartirles un dato en todavía, a partir del 8 de marzo, como tú sabes, estuvimos ahí dando una rueda de prensa presentando unos oficios. Sí. Porque bueno, la tasa de violencia de género por cada científico y mujeres en todo el país es de 7 por ciento, de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 7 por ciento, y en Querétaro es del dieciocho punto cinco por ciento por ciento. Entonces, cuando hablamos de una agenda urgente en razón de género, es urgente, es algo que tenemos que darle celeridad, no solamente por ser el marco del Día Internacional o en el marco del Día Internacional de las Mujeres, compartirte que a lo largo de todos estos meses hemos presentado más de once iniciativas que tienen que ver justo con lograr un piso parejo prioritario para las mujeres. ¿Y a qué me refiero? Desde todos los temas, desde todos los ángulos, presentamos, por ejemplo, una reforma constitucional para garantizar la equidad en puestos públicos, otra para que al interior del Poder Legislativo también existe la paridad en esos puestos de decisión, la ley para implementar protocolos de atención integral a las mujeres y de las víctimas. Tú sabes, y cuántas veces lo hemos visto ejemplificado por desgracia y mujeres que ya no están con nosotros, que denunciaron y se acercaron a la autoridad antes, y no hubo eco, y no hubo una respuesta, porque no existe un protocolo único de atención. Tú sabes que una mujer violentada va a ir a la dependencia que se le ocurra. Un ejemplo, que a mí me dan por parte de Sol y de Desarrollo Social un apoyo alimentario, pues tal vez eso me va a generar la defensa, para que, digo, la defensa, la confianza. Sí. Para que yo pueda acudir ahí y decirles, estoy siendo violentada, ¿qué puedo hacer? Hoy no hay esos mecanismos, y con este protocolo, con esta iniciativa estamos generando que pueda existir en todos los órganos y órdenes y niveles de gobierno, y que todos los funcionarios tengan que estar obviamente capacitados en base a estos protocolos. Podríamos prevenir tantas situaciones que lo lamentamos. Sí. Así como también presentamos la reforma penal contra lesiones de género y de minicidio, que son que las lesiones tengan que ser las, pues ahora sí que castigadas con más penas. Sí, sí. Que este catálogo de lesiones también incrementa, porque lesiones que se hacen con ácido, con herramientas que hoy ya se hacen, no están previstas en el código penal. Oye, pero entonces, Abigail, hemos perdido el tiempo, no hemos avanzado mucho, no hemos avanzado en nada, comparación con otros estados de la república, estamos en pañales, o vamos caminando bien o muy lento, en este protocolo único de actuación que tú señalabas, pues no existe literalmente en Querétaro. No existe, y yo sí me atrevo a decir, ya aprovechando que tú lo mencionas, sí, estamos en pañales, que nos encanta en el discurso salir, atacar, decir, que si no, que se me recortaron los presupuestos, pero hoy por hoy, yo ya había presentado también un exhorto para los municipios, porque de qué te sirve tener los institutos municipales de las mujeres, sin recurso. Sí, claro. Lo veíamos en la caja derecha, un municipio que tiene un alto índice de violencia en contra de las mujeres, y que tiene una expansión territorial impresionante. Sí. Nos decían, nos compartían ahí la encargada del instituto, la 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 que encabeza, que no tenían ni siquiera muchas veces para la gasolina y echar a andar los vehículos. Entonces, si había una, como muchas veces pasa una emergencia de poder ir a a entrar e intervenir en una problemática fuerte. Sí, sí. En donde tal vez tendrás que sacar a la misma familia de esa casa, pues que ni con la gasolina contaban. Entonces, es lo que decíamos, no podemos generar institutos que no tengan presupuestos. Hay más de ocho municipios que no no presupuestían, no presupuestan, perdón, directamente a estos institutos. Entonces, hoy, por supuesto que nos falta muchísimo, hemos visto un muro, un muro realmente enorme, no solamente vemos los muros en Palacio Nacional, también vemos los muros en algunas instituciones aquí en Querétaro, y una ha sido en este tema particular, el Congreso del Estado. Correcto. Ocho municipios sin presupuesto para atender las necesidades, las demandas a propósito de esta semana, le hemos llamado a nosotros del Día Internacional de la Mujer, y cuáles son esos municipios, y cuáles son las razones que, me imagino, debe haber alguna explicación también por parte de las autoridades correspondientes a Vigaila Redondo. Te voy a decir lo que sucede. Sí. Lo justifican todos, todos dicen que tienen presupuestado, pero que es a través de dependencias. Un ejemplo, aquí mismo, en Querétaro, es a través del desarrollo social. Hay otros municipios que lo direccionan a través, por ejemplo, la Secretaría del Ayuntamiento. Bueno, ¿y eso qué te garantiza? Tú lo sabes, Aurelio. Sí, sí. En la práctica, que ese recurso realmente se vaya a ejecutar, y además, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Porque meten un curso de piñatas, y ya con eso creen que estamos justificando, o que se puede justificar, una política pública de fondo para prevenir este problema que sigue lastimándonos y que se ha triplicado en este año de pandemia. No llegamos, no llegamos al fondo, no se llega al fondo de lo que realmente es el interés de las mismas mujeres para poder erradicar estos altos índices de violencia que tú ya referías, siete por ciento a nivel nacional, dieciocho por ciento en el estado de Querétaro, ¿y qué comparativo haces también con el ejercicio de las autoridades federales a Vigaila Redondo? No, lamentable. Lo venimos diciendo todo el tiempo, le han dado la espalda a las mujeres el el que hayan recortado de manera tajante los recursos para programas que nos hicieron en un sexenio, ¿eh? Sí, sí, sí. Programas que tardaron décadas, sangre, lágrimas, vidas, vidas de muchas mujeres para que hoy fueran realmente una realidad y que hoy lleguen y de un plumazo te digan porque hay corrupción y suponemos que hay corrupción porque un programa como una estancia infantil también es un apoyo a una mujer porque es a una mujer trabajadora y hay que recordar que la violencia que se vive no solamente es la violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia laboral, hay violencia política, hoy todo va de la mano y necesitamos atacarla verdaderamente, no en el discurso, en la práctica. En los hechos. En los hechos. En las chicas de su trinchera y nosotros como diputados, esa es la obligación, generar las normas, generar el marco normativo, el más completo para que esto pueda ir disminuyendo, pero si no lo hacemos, ¿qué podemos? Claro. Ahora refiere, yo que te preguntaba, ¿cuáles son los ocho municipios que no tienen estos presupuestos como para poder ubicar, identificar esta geografía, digamos, donde no ha habido resultados o que se esperan menos resultados, por lo menos para la atención de las necesidades de las mujeres? ¿Qué municipios estarían en estos ocho, Abigail? Mira, uno es Colón, pues Landa, otro era Peña Miguel. Sí. Y, ¿qué otro? El Marqués era más bien, que sí tiene, el que más tiene presupuestado directamente, y el único es el Marqués. Sí. O el otro que no tenía es Tolimán. Sí. Y independientemente, como te digo, de los que tienen y no tienen, aunque tengan, realmente hoy están rebatados. Bueno. Yo quiero platicar el caso de Cadereyta en específico, hicimos ahí una reunión extraordinaria y fuimos a buscar al presidente municipal y presentamos un documento junto con la regidora que ahí tenemos de parte del PRI. Sí. En donde él se había comprometido el dinero que no se había utilizado para las festividades, por ejemplo, de septiembre, las iban a direccionar a esta dependencia y nunca lo hicieron. Caray, caray, Cadereyta tampoco tiene, me imagino, presupuesto. No, todo lo que se ahorró. Imagínate, eso fue, me acuerdo, lo que hicimos fue, de todas esas festividades que hoy no se tuvieron, que los gastos ya no se dieron y que se habían presupuesto en el mil veinte, que sí estaba el dinero y el recurso. Sí. Ese dinero, pónganlo y muévanlo a esta bolsa tan prioritaria, tan importante que es el de las mujeres y la prevención de todas las situaciones y el no solo la prevención, el seguimiento y el acompañamiento. Sí, la atención, las acciones, no los discursos, los rollos, esos ya los oímos todos los días, Abigail. Yo lo oí, yo. Sí, bueno, oye, me preguntan, a Mealco tiene, tiene presupuesto, Wimilpan tiene presupuesto, ¿sabes? Sí, tienen. ¿Eso sí tiene? Pero volvemos a lo mismo, mínimo. Y cómo lo estamos poniendo, cómo lo estamos ejecutando, es, volvemos a repetirlo, no es porque yo no diga, y está en contra de los talleres, creo que es importante llevarle a todas las personas actividades, pero no puedo significar que estás atendiendo el tema, que tiene un fondo, de verdad, fuerte, lacerante para esta ciudadanía y para este estado, diciendo que llevaste el curso. Piñatas 2. Rebordado. Oye, Abigail, te mando un abrazo, te mando un saludo, como siempre, muchas gracias, estamos al pendiente, estamos atentos, y vendrán tiempos interesantes para hablar de esto y muchos temas más a través de los diferentes espacios informativos. Gracias. Claro que sí. Dime, 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 ¿quieres agregar, quieres terminar con alguna idea? Dime, adelante, por favor. Pues, aprovechando el marco del Día Internacional de la Mujer, pues que en todos nosotros está, así como yo digo que en la trinchera legislativa está el generar este marco normativo, pues está también en todos nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, el poder hacer una diferencia desde las casas, desde nuestros hogares. Y esa es la invitación que yo dejo, Aurelio, que así sea. Podamos fortalecer al interior y en el seno familiar la importancia que tiene el poder cuidar a nuestras mujeres. Bueno, pues te mando un abrazo, como siempre, un saludo, gracias a Vigaila Redondo Ramos, diputada integrante de la cincuenta y nueve legislatura del estado, por cierto, además, presidenta de esta comisión importante que tiene que ver justamente con la, el desarrollo urbano, del que hablaremos en algún momento también en este espacio informativo, si no tienes inconveniente, Vigaila Redondo. Bueno, por ti, ojalá pueda ser la próxima semana, porque el próximo martes voy a presentar la primera ley de vivienda en este estado. Bueno, ahí te buscaremos con todo gusto. Te mando un abrazo, un saludo, como siempre, mi cariño, mis respetos. Muchísimas gracias, igualmente. Igualmente, igualmente, es Vigaila Redondo Ramos, diputada integrante de la cincuenta y nueve legislatura del estado, fracción parlamentaria del PRI. Gracias, son las ocho de la mañana, un abrazo y saludos a mi amigo Iván Álvarez, querido vecino, saludos, mi querido Iván, todo va a salir bien, ya lo verás, así que vamos a echarle ganas y me habla y me dice, oye, de verdad, de verdad, qué bonito, qué bonito es Querétaro, me dice Iván Álvarez. Un abrazo, saludos y ánimo, ánimo, todo saldrá mejor. Gracias, son las ocho de la mañana, en punto, hacemos una pausa, su opinión, ¿eh? Que es la más importante, su opinión, siempre. Gracias.